Hola amigos, soy Magda y aquí estoy presentando el Colegio de Kilgore, que por supuesto está localizado en la hermosa ciudad de Kilgore, Texas. Está muy cerca del centro de la ciudad. Cuando vengan verán este hermoso puente que se usa para tomar clases de un lado o del otro. Aquí estoy yo y detrás de mí está el Museo del Aceite, donde pueden escuchar la historia de cómo el aceite se descubrió aquí en Kilgore en los años 30 y razón por la cual vemos tantas torres de perforación petrolera que vamos a visitar después. Pero recuerden, llámenme si necesitan comprar, vender o invertir en una propiedad cerca de Kilgore. Gracias.